Estados Unidos y Filipinas inauguraron este lunes en Manila sus mayores ejercicios militares conjuntos anuales. Casi 9.000 soldados participaron en el acto con el objetivo de reforzar la paz y la estabilidad en el Indo-Pacífico, en aguas cercanas a Taiwán y a islas reclamadas por China. Las fuerzas estadounidenses destacaron que el entrenamiento conjunto que concluye el 8 de abril también servirá para fortalecer el acuerdo militar de defensa mutua entre ambos países y promover la ayuda humanitaria coordinada en el archipiélago.